Bueno, estamos justamente dialogando con la señora secretaria de la Liga Cantonal en función de la visita y la disposición que nuestro ministro Javier Enderica Salgado y el coordinador zonal del Ministerio del Deporte, acá con sede en Cuenca, se comprometieron después de una reunión de trabajo que hubo el día lunes a mediodía con los dirigentes deportivos en función de hacer el seguimiento para fortalecer los organismos deportivos. En este caso, nosotros hemos verificado, conforme fue el compromiso del señor ministro, que los tres clubes que habían solicitado su regularización al Ministerio del Deporte hayan obtenido su personería jurídica, estos son amistad, guarios y sobrinos de Girón, para que puedan constituir la Liga Cantonal. Como todos conocemos, lamentablemente por la falta de organización deportiva acá, la Liga Cantonal no ha venido funcionando el último año, pero es compromiso del Ministerio del Deporte fortalecer a los organismos deportivos para en todos los cantones tener, en este caso, actividad deportiva formativa, encontrar talentos y seguir desarrollando el deporte a nivel cantonal y provincial. El día de hoy hemos verificado, ya están los tres clubes con personería jurídica, tienen sus directivas ya designadas y lo que vamos a hacer es, conjuntamente con la Federación Deportiva de la SOAI, a la convocatoria de las elecciones de la Liga, a fin de regularizar la vida jurídica de la Liga Cantonal de Girón. Y concomitantemente a aquello, procederemos ya al tema de la aprobación del plan operativo, al presupuesto y al desarrollo de la actividad rutinaria, digamos, que lamentablemente por un año casi que ha estado decaído en el Cantón de Girón. Y yo creo que en 90 días, que va a ser el plazo que se va a tener para el desarrollo ya de las actividades deportivas a través de los tres clubes y de la Liga, se comience a realizar acá en Girón. Ese es el compromiso y por eso estamos aquí, el ministro estuvo hace 48 horas en la ciudad, hemos dado inmediata atención a lo que él nos ha solicitado, yo estaré el día lunes en el despacho informando de que efectivamente ya tenemos los tres clubes regularizados y que la Federación Deportiva, toda vez que en este momento está en acefalía la Liga porque no tiene presidente, la Federación Deportiva de la SUAE tendrá que en el menor tiempo posible convocar a las elecciones y de esa manera dejar, digamos, operativa. Aquí hay secretaria que es un año que no cobra, la persona que hace mantenimiento también, servicios básicos que están impagos, igual entrenadores, todo eso, ¿cómo se...? Bueno, el momento en que esté regularizado, esa será la actividad y el reto, no olvidemos que esa no es responsabilidad del ministerio, es responsabilidad de la organización deportiva y si la organización deportiva entró en acefalía, no se trata tampoco aquí de determinar responsables, pero es justamente porque la gestión no se llevó adecuadamente, pero el compromiso es que una vez que esté regularizada la Liga, esté en funcionamiento los recursos y el plan operativo sea aprobado y cuando esté regularizada la Liga, inmediatamente se aprobarán esos planes y los recursos se transferirán, que en este caso será lamentablemente en principio para cubrir obligaciones pendientes. Las personas están encargadas de dar los trámites, aquí en Cuenca hicieron perder algunos documentos, todo eso, y eso también ha ido dilatando esta situación. Efectivamente, esas experiencias negativas, por el hecho solamente de coger y ponerle un buzón de correo y mandar una valija a Quito y que de Quito reciban y la abran y la despachen, eso para mí es demasiadamente perverso e ineficiente. Y una de las acciones que justamente en la experiencia propia que vivió nuestro ministro fue el acuerdo ministerial 800. Por lo tanto, ahora ya no pueden perderse los documentos, ya no pueden decir que están en Quito, ya no pueden decir que va a demorar el correo hasta que regrese, etc. Porque tenemos todo el proceso desconcentrado. Por lo tanto, los usuarios en ese sentido tienen que estar seguros y garantizados. Y además hay tiempos, ya no es que yo dejo el documento y me van a demorar uno o dos meses, son 22 días como plazo máximo que se tiene por parte del procedimiento establecido por el ministro para que estos trámites se despachen.